Aunque una pena me lleva y me trae por la calle del dolor Y aunque esta pena se enrosca en mi alma como una flor sin olor Yo sigo pensando, yo sigo creyendo y sigo cantándole al amor Tu olvido y mi pena, tu frío y mi amor Como una cadena nos ata a los dos Y aunque cada vez te siento más lejos, más lejos del corazón Y mi tierra se reseca y se parte sin la lluvia de tu alma Yo sigo pensando, yo sigo creyendo y sigo cantándole al amor Soy hogar para tu olvido, jardín de tu desamor Tiempo que quedó en tu tiempo perdido, rosal que no tiene flor Y sigo pensando, yo sigo creyendo y sigo cantándole al amor Tu olvido y mi pena, tu frío y mi amor Como una cadena nos ata a los dos Y aunque cada vez te siento más lejos, más lejos del corazón Y mi tierra se reseca y se parte sin la lluvia de tu alma Yo sigo pensando, yo sigo creyendo y sigo cantándole al amor Y 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 sigo creyendo y sigo cantándole al amor Gracias por ver el video.